Hace más de 25 años que estamos en el hockey y hoy podemos hacer realidad de tener la cancha fundamentalmente en el predio donde nosotros participamos, que es nuestro club. Muy lindo, mucho sacrificio, pero concretado al fin el sueño que tanto pedíamos. Como verás, ya está cercada, está sentada, bueno, faltará ciertas cositas, pero realmente es un sueño cumplido, al menos lo que sea en la primera etapa. Nosotros necesitamos sí o sí el lugar y por eso estuvieron paradas quizás las actividades, sobre todo del hockey en ciertas categorías, porque queríamos tener primero concretado esto. Hoy ya podemos decir que estamos avanzando y ya a partir del mes que viene comienza la iluminación y ya comenzando las actividades también de las otras categorías. Al no tener nuestro predio, nuestro lugar y acentuar y darle mucha actividad a lo que es el hockey en las demás categorías. No obstante, esto no se podía haber logrado sin... Gracias a Dios, bueno, el club nos dio este lugar que tantos años pedimos y lo pudimos concretar. Y ni hablar, el señor Intendente Municipal, que nos ha dado, no una mano, un manón impresionante, como un millón de personas, porque no quiero dejar afuera a nadie, desde la gente que nos ha colaborado en las ventas que hemos hecho de número de pastas, en colaboraciones, donaciones, tantos que en su debido momento vamos a agradecerles de otra manera. Hoy no me quiero ni nombrarlas, porque sé que me voy a olvidar de varias de ellas y no quisiera. Realmente estoy muy, pero muy agradecida, estamos muy agradecidos. Mira, Julián, yo sinceramente decía, seguiré jugando con el bastón, porque si no lo grabamos en la cancha... Ahora viene la parte más linda. Ahora viene la parte más linda. Y como yo te digo, es la primera etapa. Hoy ya está acentuada esta cancha y en el futuro, si Dios quiere, ¿por qué no? Y podamos largar la alfombra que tanto anhelamos. Esto se hizo, obviamente, con el aporte que hemos hecho en tantos años de trabajar a la par de la competencia. Porque esto, como sabrás, cuesta mucho dinero. Y bueno, trabajamos a la par en conseguir y trabajar para lograr este objetivo económico y a la vez la competencia. Porque nosotros competimos a nivel provincial, donde son torneos oficiales, donde viajar cuesta muchísimo. Y se viaja entre tres o cuatro veces al mes, más las competencias oficiales. Y obviamente prepararnos también para el nacional, que competimos también en todo el país. Y ahora, dentro de unos días, nos vamos a competir en San Juan. Así que también era la parte de juntarnos dinero, ¿no? No es fácil, ni más como estamos. O sea, por eso estamos muy emocionados. Porque, bueno, definitivamente por lo menos se pudo lograr esto. Y bueno, y a seguir, y a seguir compitiendo, y a seguir trabajando, y a seguir sumando gente al hockey. Acá no hay que tener miedo ni la edad, ni nada. Ni aunque no hayas hecho nunca esta actividad, todo se aprende. Y es importante. Estoy más que agradecida de muchos sponsors que siempre nos han ayudado. Y bueno, hoy quiero plasmar esos sponsors en los alambrados como agradecimiento. Y que, bueno, y que nos sigan ayudando y aportando. Esto, en realidad, nosotros somos, tenemos un techo. Esto es una actividad que, aparte que nos gusta, es algo realmente como terapia, ¿no? Además de competir. Pero esto queda para el futuro de los chicos, de tanto varones como mujeres. Porque las niñas y los niños hoy, en el hockey, ya no se mira solamente niñas. Es impresionante cómo se va agrandando el tema de la participación de chicos, de varones. Así que esa es la finalidad. Que esto quede para un futuro importante. El hockey siempre se ha destacado en Arroyito por sus grandes logros, de todas las categorías. Ahora se comenzará una nueva etapa y es muy importante.